Música Bueno, nos concentramos los inundados a cumplirse los 40 meses de la trágica inundación del 2 de abril. El objetivo nuestro es hacer una intervención, una intervención artística, leer un poema que está relacionado obviamente con la inundación. Y volantear haciendo un poco de... para lograr la concientización. Porque con la gestión de Ebruera hubo 89 muertos y nosotros lo hacemos responsable. Nuestro objetivo es hacer algo diferente a lo que vivimos haciendo siempre. Y bueno, nada, estar en la calle que es lo que siempre hacemos para mantener viva lo que es nuestro reclamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!